Desde hace varios años, la Unión Europea y Estados Unidos ejecutan sanciones sin precedentes contra Irán como medida de presión para que la República Islámica abandone su programa nuclear con fines pacíficos. Hace dos años, el bloque europeo prohibió nuevas inversiones, asistencia técnica y transferencia de tecnología en las áreas de refinado de crudo y gas. En el año 2011, agregó un nuevo paquete de sanciones que incluían congelar los haberes de más de 200 entidades iraníes. En enero de este año, el bloque ratificó la prohibición de importaciones de crudo a partir de julio y la comercialización de minerales como el oro, metales preciosos y diamantes. Y la prohibición también de la mayoría de las transacciones del Banco Central iraní. Por su parte, Estados Unidos prohibió cualquier tipo de asistencia externa para Teherán, restricciones de las importaciones de carácter dual y sanciones contra préstamos internacionales. La Casa Blanca, además, impuso sanciones para congelar los bienes de cualquier institución extranjera que comercie con el Banco Central iraní en el sector petrolero.